Hola, soy Angélica Mota y esto es Hable con Ellas, mujeres peruanas políticas rumbo al bicentenario. Esta vez tenemos el agrado de tener en el programa a Eliana Pérez Barnechea, ella es la candidata número uno por la Región La Libertad de Juntos por el Perú. Bienvenida, Eliana. Muchas gracias, muchas gracias Angélica por la invitación, muy contenta de poder conversar contigo y de verdad sumamente agradecida por tener este espacio para hablar sobre nuestras agendas y sobre todo hablar entre nosotras, ¿no? Creo que es importante que nos demos la mano. Ayer también estuve en un evento con otras compañeras, con compañeras de Acción por la Igualdad, de modo que me parece súper bacán que en estos momentos que necesitamos de nosotras nos demos la mano, ¿no? Eliana, cuéntanos un poco quién es Eliana Pérez Barnechea, cómo te animas a entrar en política, ¿no? Porque esto, digamos, no, para las mujeres todavía es todo un tema, ¿no? Es ponernos en el ámbito público y tomar un paso como este, ¿no? Entonces quería un poco que nos cuentes desde tu experiencia primero, algunos datos claves de quién es Eliana y cómo das este paso. Sí, bueno, este, en verdad, sí, yo no soy una persona que haya tenido una experiencia amplia de militancia político-partidaria, ¿no? En realidad, este, bueno, yo vengo de un distrito de la provincia de Pacasmayo, del distrito de San José, que es un pueblo pequeñito. En mi familia, por ejemplo, no hemos tenido esa experiencia, ¿no? Mis padres no son profesionales, tampoco han sido gente militante, entonces no ha sido una familia así politizada, ¿no? Este, luego estudié yo en la nacional, eso te amplía un poquito más la mirada, sin embargo, todavía ahí tampoco, Angélica, este, me involucré mucho, por ejemplo, cuando era universitaria, no me involucré mucho en la política estudiantil porque, en verdad, desde mi experiencia, desde lo que yo veía, este, viniendo de un pueblo, este, semi-rural, pequeño, este, y encontrarme de pronto con eso, me generaba más bien un cierto rechazo, ¿no? Porque eran, o sea, veía los grupos, cómo se organizaban, que se peleaban entre sí, que no sabíamos, en realidad, estaban detrás de las siglas de los grupos que participaban en la política universitaria, este, otros partidos grandes que desconocíamos bien, entonces, para mí era eso un poco oscuro, ¿no? Y no me involucré mucho en la política, de hecho, no me involucré en la política en la universidad. Más bien, empecé a hacer política porque antes conocí al feminismo, ¿no? O sea, porque por mi trabajo, en realidad, ya profesional en la comunicación para el desarrollo, comunicación para el cambio social, empiezo ahí, creo, a politizar mucho más mi mirada, ¿no? A tener una conciencia política, este, mucho mayor, una conciencia crítica también, y dentro de eso, también a tomar una postura ya más de género, ¿no? A empezar a ver que, claro, hay desigualdades tremendas en nuestra región, aquí mismo en la provincia de Trujillo hay grandes desigualdades, pero que dentro de esas desigualdades también había una peculiaridad, ¿no? De desigualdades, de discriminación, de violencia en contra de las mujeres, y en ese trabajo, ¿no? En estos proyectos de desarrollo, desde la comunicación, es que empiezo a conocer más sobre las teorías de género, a conocer más sobre el feminismo, primero desde la parte técnica y luego ya desde la parte más activista, ¿no? Entonces, he empezado mi experiencia política más bien en el activismo social, ¿no? En mi vinculación también con los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Tratando de que desde mi posibilidad, desde mi profesión, tratar de poder apoyar, ¿no? Al fortalecimiento de las personas que integran los sindicatos, de poder contactarlos con algunos medios, ¿no? Tratar de siempre darnos la mano y luego ya de manera mucho más organizada en el movimiento feminista, ¿no? Creo que eso es más bien lo que ya, este, en un momento dado, en el 2016 en concreto, que fueron las elecciones pasadas, cuando estuvimos a punto de tener a Keiko Fujimori, este, como presidenta de la república y acá en nuestra región, Angélica, que en la primera vuelta sacó, este, un gran porcentaje, un gran porcentaje de votos, de hecho, de los siete congresistas, cuatro fueron de fuerza popular en el 2016, entonces eso ya me animó a dar un paso más, ¿no? Es decir, a notar y a, digamos, a convencerme de que en la militancia dentro de la sociedad civil o dentro de nuestros espacios feministas es positiva, pero que hay otros espacios que se dan en la política partidaria, en los espacios de representación política que los tenemos que tomar también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en el 2016, yo empecé apoyando, ¿no? La campaña del Frente Amplio de Verónica Mendoza en ese momento, no como militante, pero ya en el 2017 me involucro ya y participo en la formación del Nuevo Perú, ¿no? Movimiento desde el que, desde su fundación, soy militante, ¿no? El partido de Verónica Mendoza que estamos organizando ahora, cuyo proceso de inscripción ya está culminando, nuestros documentos están en el Jurado Nacional de Elecciones y digamos que, entonces, esa es mi apuesta, ¿no? Por finalmente involucrarme en la política partidaria, en la izquierda, en esta izquierda progresista, en esta izquierda que quiere cambiar las cosas y cambiar también involucrando otras agendas que no siempre han estado presentes en las agendas políticas, ¿no? Más o menos por ahí es como explico estar ahora en esta contienda electoral. Ajá. Eliana, y para esta campaña, ¿cuáles, y para este periodo parlamentario que viene, ¿cuáles son, digamos, los temas bandera y que tú vas a mover y con los que estás más comprometida, ¿no? Quisiéramos escuchar un poco de tus propuestas. Sí, mira, este, bueno, el tema por la experiencia que tengo también, tanto profesional, pero también con el compromiso que tengo del activismo y la lucha por la igualdad, ¿no? La igualdad de género y porque creo además que se nos viene una lucha muy fuerte ahora en estos próximos cinco años en el Congreso y en el Parlamento para poderle hacer frente a una tendencia en la política de querer regresionar, ¿no? De querer devolvernos hacia el pasado, hacia atrás, de querer restar los derechos de las mujeres, de querer invisibilizar a la población LGTBIQ. Creo que esa es una agenda prioritaria, ¿no? Entonces también como parte de nuestras propuestas está, y como no solamente personal, sino como partido, como Juntos por el Perú, estamos apostando por defender y promover que el enfoque de género se mantenga en el currículo educativo nacional y es más, que se pueda mejorar también en las deficiencias que tenemos ahora en la formación de los docentes y en la formación también, creo, universitaria, que es fundamental, ¿no? Creo que, por ejemplo, en la SUNEDU ha habido un gran vacío, me parece a mí que debería ser un estándar de calidad también el que el currículo, los currículos, ¿no? De las diferentes carreras puedan tener también de manera transversal el enfoque de género, especialmente aquellas que tienen que ver directamente, que luego están trabajando directamente en procesos de justicia de género, ¿no? Y también en las carreras como la mía, la de la comunicación social, creo que es fundamental, importantísimo, ¿no? En la formación de los profesores, la formación de los abogados, ¿no? Entonces, en esas carreras es indispensable. Desde Juntos por el Perú también estamos planteando y reconociendo, Angélica, que en esta etapa, además, de crisis que se va a prolongar, que ya la estamos viviendo de una crisis económica, sabemos y reconocemos que quienes más pagan esta crisis o sobre, digamos, quienes se asientan más esta sobrecarga, ¿no? Para poder sacar adelante las familias, la sociedad, son las mujeres, ¿no? Es sobre los hombros de las mujeres. Ya lo hemos visto con la recarga de labores, no solamente en su trabajo, en las que tienen, ¿no? Un trabajo remunerado, sino también las diferentes otras tareas en la casa, en las tareas de acompañamiento, de la educación de los hijos e hijas, las actividades de solidaridad que están surgiendo a nivel comunitario, ¿no? Entonces, todo eso están asumiendolo las mujeres. Entonces, es necesario que durante este periodo y en adelante el Estado peruano por fin reconozca que ese no es solamente un aporte amoroso de las mujeres, sino que es un aporte también económico, ¿no? Y que tiene repercusiones, además, sobre el cuerpo de las mujeres, sobre su vida y sobre su autonomía. Por tanto, nosotros estamos planteando fomentar, ¿no? Un sistema peruano de cuidados para que se reconozca eso, ¿no? Perdóname que estoy un poquito mal de la garganta de tanto hablar en toda esta jornada. Eliana, tú dijiste hace un rato algo que me parece bien importante, y es que hay fuerzas políticas que nos quieren hacer retroceder en derechos ganados de mujeres, diversidades sexuales, ¿no? Y, digamos, lo representa claramente, por ejemplo, este candidato Rafael López Aliaga. Quería preguntarte al respecto de cómo ves las preferencias por este tipo de propuesta política en tu región, en la libertad. ¿Cómo estás evaluando sus posibilidades en esta área del Perú, ¿no? Sí, mira, yo en general dudo mucho de este ascenso así tan drástico. Es decir, dudo mucho en el sentido de que realmente se lo deba por los argumentos que está presentando, ¿no? Yo creo que este señor tiene los medios económicos para posicionarse en las redes sociales a nivel de bots. Estamos viendo cómo, estábamos analizando el otro día cómo entran en mancha, ¿no? Justo cuando acá es de madrugada entran en mancha. Entonces, todo como una estrategia comunicacional pagada que, bueno, tiene sus efectos porque plantea eso precisamente, ¿no? Una sensación de efectividad, de un posicionamiento. Y porque también hay que decirlo, tiene medios que le son aliados, ¿no? Y sobre todo este medio de comunicación, este canal Willax, ¿no? Que está teniendo tanta cabida porque precisamente se sostiene también sobre sentidos comunes que a veces no son del todo, digamos, este, digamos, tienen tanto asideros, sino que más bien se sostienen en temores que existen en la población, ¿no? Entonces, hay una campaña de miedo que se ha instalado y una campaña que se sostiene también sobre otro tipo de prejuicios en nuestra sociedad. Y lamentablemente, pues, a nivel cultural todavía tenemos algunos prejuicios muy arraigados, ¿no? Tenemos una cultura bastante homofóbica, ¿no? Y creo que se sostienen sobre eso precisamente para plantear sus propuestas, ¿no? Sabemos y vivimos y sufrimos una cultura machista y sobre eso también se sostienen, ¿no? Estas propuestas. Hace unos pocos días, escuché un fragmento de una entrevista que le hacían al número uno de ese partido acá en La Libertad, y es un tipo relativamente joven, pero con un pensamiento súper arcaico, ¿no? Y él aseguraba al entrevistador que efectivamente hay un plan mundial, ¿no? Hay un plan mundial para homosexualizar a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, claro, esto es parte de una campaña que no es de ahora, es una campaña que viene desde hace mucho tiempo y acá en Perú a través del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, que claramente han tenido una incidencia también política, ¿no? Y una incidencia político partidaria y ya han tenido representantes en el Congreso y veíamos venir esto también como una posibilidad y ahora este partido lo está encarnando, ¿no? Entonces, lamentablemente creo que sobre esos miedos que todavía están afianzados en la sociedad se están manteniendo y aquí en la región de La Libertad no son la excepción, ¿no? Entonces, frente a eso, digamos, y frente a estos temas que nosotros estamos planteando, que pese a que son propuestas que buscan la igualdad, que son propuestas que están del lado de hacer justicia con las mujeres, una justicia histórica, pues todavía no son temas que sean asumidos así, ¿no? O de repente todavía somos voces minoritarias, todavía frente, digamos, a todos estos argumentos, ¿no? Que además son reforzados también no solo por una agenda política partidaria, sino también por una agenda religiosa, ¿no? Entonces, ahí tenemos un trabajo pendiente, ¿no? Creo que son las consecuencias también de no haber tenido un Estado lo suficientemente laico, de no haber tenido una educación lo suficientemente laica, de haber además también Angélica tenido un Estado ausente para las poblaciones más pobres que finalmente ante la ausencia del Estado, ante la ausencia de los partidos políticos, pues en esos espacios han sido estos grupos religiosos, dogmáticos los que han ido ganando espacio y han ido instalándose, ¿no?, en los, este, y generando creo sentidos, sentidos comunes que son desfavorables y son un peligro en realidad para todas las mujeres, ¿no? No solamente para las mujeres feministas, no solamente para la comunidad LGTBI, sino en general, para las familias en general en nuestro, en nuestro país, ¿no? Y el riesgo es grande, Angélica, porque tenemos casos en los que hemos visto que el peligro es que cuando hay este tipo de poder ya instalado, ¿no?, suelen, sus medidas podrían ser regresivas en muy poco tiempo, ¿no? Entonces creo que en este momento demandamos de la organización de las mujeres, demandamos de la organización de todas las fuerzas que en realidad quieren plantear un Estado independiente, un Estado más laico, ¿no? Un Estado que permita y que lucha por las libertades individuales de las personas, que el Estado no tenga que intervenir sobre nuestras decisiones, sobre nuestros cuerpos, ¿no? Este, y que no tolere además también, que no esté tolerando, este, prácticas discriminatorias, ¿no?, y ofensivas contra un grupo de la población, en este caso contra las mujeres o contra la comunidad LGTBI. Eliana, quería conversar ahora contigo sobre algunos temas que son importantes para la agenda feminista, feminista, y para la agenda LGBT también, para preguntarte tu postura, pero también los retos de hablar y trabajar estos temas en el contexto de tu región en la libertad, ¿no? El primero es el aborto. Entiendo que para JP la propuesta es maximalista, es decir, van por el aborto legal, seguro, gratuito, libre, hasta las 12 semanas, ¿no es cierto? Sí, correcto. Eso, tú personalmente también te alineas con ello y cómo es trabajar y hablar de esto en la libertad. Sí, claro, esa es nuestra propuesta de programa y eso es también lo que estamos planteando acá, la despenalización del aborto en todas sus causales, hasta las 12 semanas, y bueno, ya a nivel de términos de la campaña política sí es muy complicado, porque todavía tenemos un rechazo, todavía no se está entendiendo, digamos, que es parte de los derechos de las mujeres a poder decidir sobre nuestros cuerpos, no se está entendiendo también los casos graves que tenemos de violaciones sexuales, ¿no? Y sobre todo, Angélica, porque tiene que ver con lo que decía hace un rato, es que hay una gran influencia de los pensamientos dogmáticos, del pensamiento religioso, ¿no? Que se instala mucho en la población y que no termina dejando de que debatamos este tema en un nivel mucho más en clave de derechos, ¿no? Entonces, se pretende cerrar el debate diciéndonos que estamos cometiendo un asesinato, por ejemplo, ¿no? O la posibilidad de salvar las dos vidas. Entonces, en verdad, sí es un tema complicado de poder comunicarlo aquí como parte de nuestra campaña, pero es parte de nuestras propuestas. Y algunos medios, ¿sabes? También algunos periodistas, sobre todo, que ya conocen más o menos cuál es mi perfil, pues terminan preguntando sobre eso, ¿no? O sea, o siendo reincidentes sobre este tema, sabiendo además que es un tema bastante impopular todavía, ¿no? Pero, bueno, nosotros estamos tratando de defender con argumentos esta propuesta que es una propuesta de justicia y que además es una propuesta que está enmarcada dentro de lo que se está avanzando en otros países, ¿no? En la línea de lo que se exige también para el respeto de los derechos de las mujeres. Y, bueno, sí, es uno de los temas complejos que tenemos que defender, Angélica, ¿no? Ese y también los de la agenda LGTBIQ+. También estamos planteando nosotros, como está en el plan de gobierno de Juntos por el Perú, la ley de identidad de género, la ley integral trans, el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, a veces hablar, sí, te confieso, sobre esos temas de manera tan abierta. O en espacios, por ejemplo, porque en espacios más rurales, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, porque en la sierra tenemos, la mayoría de provincias están en la zona rural. Entonces, creo que es saber cómo comunicarlo, ¿no? O sea, ¿qué implica eso? También ir desmontando esos miedos sobre los cuales se sostienen los argumentos falaces, o las falacias, mejor dicho, de los otros candidatos, ¿no? Que cuestionan el avance del reconocimiento de todas las personas en su más amplia diversidad, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, estar en algunas entrevistas en las que han sido los periodistas bastante agresivos con esos temas, ¿no? Entonces, es así como, es como también tener una voz solitaria, ¿no? Porque no son, digamos, acá ahorita que tengamos más propuestas, no sé, no he escuchado a otros candidatos que estén también defendiendo estas propuestas de manera por lo menos abierta. Y como yo tengo un activismo feminista más visible, entonces, como que, ah, ya viene a la entrevista a preguntarle sobre eso, ¿no? Entonces, este, bueno, frente a eso estamos siendo honestas, ¿no? Creo que eso es lo más importante, defender lo que está en nuestro plan de gobierno y que también son las banderas que nosotros estamos planteando ahora porque son temas de justicia, ¿no? Eliana, y el hecho de ser feminista, como nos dices ahora, el hecho de que tú eres una activista feminista conocida en tu región, ¿ha significado para ti algún tipo, digamos, de acoso, acoso político? Cuéntanos un poco sobre esas experiencias. ¿Han habido dificultades en ese sentido para ti? No de manera, en realidad no de manera muy visible, no lo, por lo menos no lo, este, no lo he notado, no lo he notado mucho, ¿no? Creo que eso se da más en otro tipo de espacios. De repente, este, no son, en todo caso, directos, ¿no? No he tenido así como ataques directos hasta el momento. Lo que sí he sentido más es, como te digo, en algunos espacios de debates con otros candidatos conservadores. Tuve que debatir, este, hace unas semanas, por ejemplo, con el líder de con mis hijos no te metas acá, ¿no? En la región de la libertad. Entonces, o estar en entrevistas que te digo ya que tienen asumida una posición, periodistas que tienen asumida una posición antiderechos, ¿no? Entonces, sí son muy agresivos, ¿no? Al momento de, al momento de preguntar, al momento de cuestionar, porque de inmediato parten de la etiqueta, ¿no? Al momento parten del prejuicio. Entonces, este, digamos, eso es lo más fuerte que he tenido, más de la prensa, ¿no? Y, bueno, de estos candidatos antiderechos en el tema de un debate que he tenido anteriormente. Probablemente mañana que tenga un debate también con, este, quien lidera el partido ahorita de renovación popular, este que está, digamos, representando, ¿no? Toda esa corriente antiderechos, esa corriente que en realidad quisiera que las mujeres retornáramos a, este, a la sumisión, ¿no? En arbolan esas propuestas. Pero, bueno, nosotros tenemos argumentos para defendernos. Creo que sabemos también hacerle frente a esas posturas. Y me parece que lo estamos haciendo bien, Angélica. Yo creo que es momento ya, a pesar de que es difícil, a pesar de que reconocemos que son temas antipopulares en nuestra región, creo que, sobre todo, hay que ser honestos y honestas y que la gente sepa en quién confía, ¿no? En quién finalmente va a confiar su voto. Eliana, ya estamos llegando al final de la entrevista y quisiera dejarte un par de minutitos para, palabras finales, para dejar el mensaje, digamos, más claro que tú quieras dejar a quienes nos ven para que se animen a votar por una mujer feminista y valiente como Eliana Pérez Fernández. Muchas gracias, Angélica. En primer lugar, a ti por este espacio y a las personas que también nos siguen, a las que son de la libertad o a los que tienen algún contacto en la libertad, por favor, pásense este programa. Y yo espero, estoy aspirando a representar en la región de la libertad a toda la población, pero especialmente a la más desfavorecida, a las mujeres, especialmente a las mujeres más pobres, a la comunidad LGTBIQ, a las personas con discapacidad con las que también hemos dialogado y en conjunto hemos elaborado propuestas de leyes para mejorar sus condiciones, a los pequeños agricultores de la zona andina, pero también de los valles costeros con los que también tenemos un diálogo permanente. Y bueno, yo espero, por favor, que en este momento decisivo del 11 de abril, que tenemos una situación bastante peligrosa de retroceder, de poner en peligro no solamente los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ, sino de poner en peligro también y en riesgo nuestra democracia. Creo que es momento de cerrar filas con Verónica Mendoza a la presidencia y conjuntos por el Perú también a tener una representación en el Parlamento. Creo que ya no es momento de estar con tibiezas, es momento de aposarle a la mejor opción, a la única opción de cambio y con posibilidades de llegar, que es Juntos por el Perú. Y les invito a que confíen en Eliana Pérez, búsquenme en mis redes sociales, han estado saliendo por ahí el cintillo también para que puedan buscar. Ahí está, gracias a Omar. Y bueno, ahí pueden conocer también más sobre mí, sobre mis propuestas y vamos a cambiarlo todo. Tenemos la convicción, el coraje para hacerlo. Espero que confíen y que marquen la JP y escriban el 1 en la libertad, Angélica. Muy bien, muchísimas gracias Eliana por tu presencia en Hable con Ellas y con ustedes será hasta la próxima edición del programa. Chao. Gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.